Llámala por su nombre, que a lo mejor es así, ¿cómo se llama? Abuela. Abuela. No, pero ¿ustedes quiénes son, de verdad? Y miércoles. Ah, de todo arriba. Y se la llamamos tarararán, 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 tarararán. Oye, pues a mí me está dando miedo esto, ¿eh? A ella se la puede llevar, ¿a nosotros? No, por favor. No, pues si se la llevan a ellos ya no hay cocina, no hay nada. No, pero ustedes que hacen aquí, ustedes que se les vienen a ayudar. No, vamos a buscar a la abuela. ¿Y dónde está la abuela? No sé, pero esto huele demasiado bien. Igual los tienes que emplear aquí, Pablo. Carne, cuida. Claro, no, pero hay que cocinarla. ¿Qué? Hay que cocinarla. ¿Cocinen la comida? Claro. ¿Dónde tenéis las ratas aquí? Están poniendo cara de repudio. Y el cadáver en la nevera. Claro. Esto es muy divertido.